¿Y cómo son los planes de Dios para conmigo? Fíjense, el plan de Dios para con cada uno de nosotros es un plan de salvación. ¿Sí? Si tú te das cuenta, desde un principio Dios ha venido tratando con el hombre para querernos salvar. ¿Y salvar de qué? De la segunda muerte. ¿El infierno existe? Sí existe. Sí existe el infierno. Y hay que tener mucho cuidado. Porque si uno no proclama con sus labios que Jesucristo es el Señor, es algo tan sencillo. Es una oración que tú puedes hacer, Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Esa oración te hace ser hijo de Dios. Y si tú proclamas con tu oración que Jesucristo es el Señor de tu vida, el Señor de señores de tu vida, entonces bienvenido al plan de Dios. Dios es un plan tan bello, un plan de amor para con cada uno de nosotros. Dios nos ofrece amor a través de su salvación. Dios nos ofrece amor a través de la entrega de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Dios nos ofrece amor a través de ese plan maravilloso de enviar a su Hijo a la cruz por cada uno de nosotros. Entonces ese plan actúa en tu vida, regenerando tus pensamientos y regenerándote a ti. Y actúas y vienes a ser una nueva criatura. Ya no eres lo mismo de ayer. Ahora eres nuevo. Nuevo en Cristo Jesús. Es una bendición, ¿sabias? Gracias. Gracias. Gracias.